El mensaje llama el Comité Ejecutivo Nacional del PRI a la unidad. En medio de una crisis política, con la candidatura al gobierno estatal impugnada por ellos mismos y con los enfrentamientos de aspirantes a cargos municipales derivados de la falta de democracia hacia el interior de este instituto político y al intervencionismo del Ejecutivo para imponer a sus consentidos, el pasado día 10 de marzo, el Partido Revolucionario Institucional aplicó una limpia total en su dirigencia estatal. Rodaron las cabezas de Miguel Romero, Selene Mollinedo, José Antonio González Curi, Carlos Rovirosa y Pablo Prats. Tras la renuncia de Miguel Alberto Romero Pérez a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco y de Selene Mollinedo Rosado a la Secretaría General, rindieron protesta Francisco Herrera León y Liliana Ivete Madrigal Méndez, para ocupar dichos cargos desde ahora y hasta nuevo aviso. El senador, Alejandro Moreno Cárdenas, secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional, mejor conocido en la Cámara Alta como el Rey del Ausentismo, fue el encargado de tomar la protesta a Francisco Herrera León y Liliana Ivete Madrigal Méndez, quienes en la víspera habían sido nombrados como titulares de organización y acción electoral respectivamente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 164 de los Estatutos del PRI. De igual forma, el Comité Ejecutivo Nacional PRIista designó a Rafael Oseguera Ramos como nuevo delegado en la entidad, sustituyendo a José Antonio González Curi, quien refirió que una vez designado el candidato del PRI al gobierno del Estado, su tarea en Tabasco había concluido. Cabe señalar que Miguel Romero y Selene Mollinedo atribuyeron su salida a sus aspiraciones a ocupar un cargo de elección popular. El senador Alejandro Moreno, secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, llamó a los priistas a mantenerse unidos en torno a los procesos electorales internos que se avecinan. ¡Gracias!